Y la senadora Nubia Mayorga hizo un llamado urgente para que se destinen los recursos necesarios que mitiguen el impacto de la sequía que afecta al país. La legisladora federal del Partido Verde subrayó la importancia de que la Comisión Nacional del Agua tenga los recursos para enfrentar el actual desafío que no sólo afecta la disponibilidad de agua sino que agrava problemas económicos, sociales y ambientales. Se enfatizó que uno de los efectos negativos de la sequía es la pérdida de biodiversidad en incremento de la pobreza y la pérdida de la salud pública. Gracias por ver el video.